Bien, vamos a tratar de conversar acá con el abogado Jorge Vinueza, quien es el jefe de seguridad ciudadana en este cantón, para poder saber de qué manera van a ayudar a los compañeros. Abogado, buenos días. ¿De qué manera ustedes están apoyando aquí a los compañeros comerciantes, en vista de que están subiendo el agua? Sí, lo que normalmente se ayuda aquí a los comerciantes es dejándoles que se ubique en los exteriores de los mercados, principalmente ahorita aquí en la calle Miguel Valverde, que es lo que ya se había socializado con ellos y totalmente prohibido ya lo que es García Moreno. En el último de los casos y en el caso de que faltara espacio, se los estamos también enviando a la 24 de mayo desde Miguel Valverde hacia la Rocafuerte, donde ya esté seco, en esa parte de ahí para que el comerciante pueda trabajar. Lo único que sí estamos haciendo ya es prohibir en la García Moreno arteria principal y no está bien de que sigamos como una ciudad, como nuestra ciudad de Milagro, se trabaje en pleno García Moreno. ¿En caso de subir más el agua? Eso le digo, en la García Moreno, perdón, en la 24 de mayo ya veníamos habilitando y si usted avanza, compañero periodista, usted se va a hacer una miradita. Están todos los comerciantes ya de los mercados aquí afuera y vaya a ver que todavía tenemos, todavía tenemos suficiente espacio aquí mismo en la Miguel Valverde. Sin embargo, ellos quieren trabajar en la García Moreno y eso es lo que estamos tratando de ponerle el orden. ¿Cómo usted ve con la socialización necesaria sin usar la violencia, sin usar la fuerza? Solamente socializando. Ya es cuestión también de que el comerciante colabore y trate de también estar en el orden que queremos poner. Perfecto. Ahí están las expresiones del abogado Jorge Villuesa, quien es el jefe de seguridad ciudadana acá en el Cantón Milagro. Vemos aquí a los comerciantes apostados cerca, a la García Moreno, los que venden aves de corral, los que venden cárnicos, los que venden carne de cerdo. Todos están acá ubicados para poder vender su producto y no perderlo. Aquí también están los amigos del marisco, los que venden pescado, los que venden camarón. Todos ellos están acá tratando de trabajar tranquilamente para poder vender su producto. ¿Qué les ha dicho el comisario? ¿No les van a permitir a la García Moreno? No, no les permiten vender allá afuera, dicen. De ahí para acá tienen que todos los comerciantes nos quedemos acá adentro. En un caso que suba el agua, ¿cómo harán ustedes? Tendremos que salir afuera, pero ¿dónde más vamos a vender, amigo? Ahorita porque está seco hasta allá, pero de ahí, todos los comerciantes a las 24 de mayo, ¿a dónde van a trabajar? ¿A qué hora comenzó a subir el agua aquí en el mercado? Como a las 6 de la mañana comenzó a subir. Y sigue subiendo. Y sigue subiendo. Ya, perfecto. ¿Su nombre es mi amigo? Valentín Brito. Muchas gracias, don Valentín. Ahí están por las expresiones de don Valentín Brito. Por aquí vemos el marisco, el camarón. Bueno, la gente está pues tranquila tratando de trabajar en este sector donde ya se les ha ubicado. Esta es la informa de José Laya para Telemilagro, Noticiero La Verdad.